¡Suscríbete al canal! Me he hecho un vistacito, me salió por YouTube en un top de estos que veo yo Y dije, ¡eh! Yo tengo este juego Y nada, vamos a probarlo Creo que es la demo, ¿verdad? ¿Es la demo lo que tengo aquí? ¿O es el juego completo? Pues no me acuerdo A ver, un segundo Os lo digo enseguida Creo que es el juego completo Que llegará 2 de junio ¿Cuándo es 2 de junio? ¡Hoy es 2 de junio! O sea, ya tenéis el juego completo en Steam, ¿vale? Por si se llama la atención, lo tenéis en la descripción ¿Y sabéis qué podéis hacer también? Dejarte un like, que no cuesta absolutamente nada Ayuda mucho el algoritmo del canal Y venirte a los directos en Twitch Lo tienes abajo También, ¿vale? Así que nada, vamos a verlo Es un juego de estrategia por turnos ¿Vale? Que me recuerda mucho a juegos del estilo Crypt of the Necrodancer, por ejemplo Lo mismo, ¿no? Que vas como saltando Y cada salto es un turno Pero sin el ritmo, evidentemente Vale, ha saltado una lámpara Y ha salido un genio muy poderoso Que le ha ofrecido 3 deseos ¿Un segundo? Perdonad de nuevo Lo siento mucho que pause el juego Vale, quería ver si está en español No está en español ¡El genio eres tú! Eres un Dijin Un genio, pues Trampero, ¿no? Tramposo Tío, déjadme leer Tu maestro te ordena que te liberes O sea El tío ordena que nos liberemos Es bonito, ¿eh? El apartado ¿Veis? Cada movimiento es un... Es un turno Me recuerda mucho A ver si alguien se acuerda del juego Porque lo estaba buscando antes Pero no me acuerdo del nombre Hace un tiempo Hace meses O hace un año Subí un juego Sobre una chica ¿Qué era, tío? Era también como por turnos Era de magia Conseguías como hechizos ¿Os acordáis? Era un roguelike Conseguías armas Y era así Era el mismo aspecto Bueno, un poquito más bonito Y era lo mismo Por turnos Por casillas ¿Cómo se llamaba aquel juego? ¿Alguien me lo puede dejar en los comentarios? Si alguien lo recuerda Era muy bonito, tío Era muy, muy bonito el juego Difícil como su puta madre Eh... Stole... No Rogue No me acuerdo cómo se llama, gente Pero era muy parecido a este Vale, you know what I could really go for right now Eh... ¿Sabes lo que voy a hacer a continuación o algo así? Ah, vale Que... Vale, una cerveza Desearía una cerveza Genio Esto no funciona en la forma que la gente cree, ¿no? Dice No puedo hacer mágicamente aparecer una cerveza Te voy a encontrar una Vale Hay una de las cajas en el sótano Antes que los monstruos Eh... Llegasen, ¿no? Dice ¿Has rentado tu sótano a los monstruos? Pagan bien Siempre a tiempo Vale, son monstruos Así que... Lucharás, ¿no? Buena suerte Vale Soy un poderoso guerrer Así que te enseñaré algunos trucos Dice Nunca serás tan increíble como yo Pero... Vale Maestro Robin Ah, mira Vale Aquí incrementas de forma permanente tus atributos Daño Daño y vida Ah, para esta vida únicamente Ok Daño... Ok Y desbloquea la probabilidad de que los enemigos suelten armadura Ok Vale No tengo nada de dinero, así que... Dice La lámpara evidentemente no te habla a ti Vale Es tu casa Vale La lámpara brilla en tu presencia Mira Lámpara mágica Y que meta la vida máxima 25 2,5% de probabilidad de resucitar después de morir Una vez por run Guarda un 5% de oro de tu maestro cuando mueres Vale Qué guapo, ¿no? Desbloquea hechizos de cristal Que encontrar... Que encontrar y usar en las batallas Vale Mira, puedes saquear 8 dineros, vámonos Vale, vas para abajo, ¿no? Ya vemos un poquito... Cómo va la vaina Gracias ¿Algo por aquí? No Basement Basement Joder, pero... Acabo de llegar ¿Qué es esta paliza, coño? Va a dar una llave Perfecto ¿Tengo algún tipo de inventario? Me han visto, ¿no? Sí ¿Puedo pasar turno de alguna forma? Debería haber alguna forma de pasar el turno, tío Ah, mira Cycle No Disflask Pociones Usar objeto No tengo nada, ¿no? Vale Vale, sencillo Uy Buen ataque Bien ¿Y cómo me curo? Eso que hemos limpiado la sala, ¿no? Ah, mira el cofre Uy, me curo Qué rico Logro es bloqueado Drop of gold ¿No hay cosas por aquí? Vale, me gusta Me gusta lo que veo, ¿eh? Esto es oro, ¿no? Ah, no es nada ¿Aquí no hay nada? Vale Siguiente piso Pero es que me puto revientan Debería haber una forma De pasar turno Para que el enemigo se mueva Y no yo ¿Sabes? Eso es tipiquísimo En esta clase de juegos Para... I would like to kill something Vale Para ganar cierta ventaja, ¿no? Estoy muerto ya O igual la gracia del juego es esta Morir mucho Para que... Progreses fuera de... La partida Mucho dinero, ¿no? Vale A ver si puedo matar al golem Si que me mate a mí 33 de vida Está fuerte el golem, ¿eh? 18 Nah, imposible Logro es bloqueado ¡No! Mi maestro me llama Ah, y he perdido dinero A ver Y ahora puedo subirme Las cositas Daño, por ejemplo Y puedo subirme vida, ¿no? Ahora tengo 225 de vida Escúchame, pero cúrame, ¿no? Y nos vamos a intentar Y somos más fuertes que antes Me da un logro Spring Cleaning ¿Qué significa eso? Mata 10 monstruos Vale ¿Habrá bosses, gente? Seguramente, ¿no? ¡Dollado, puto! Qué rico Aquí puedo coger algo A ver si no me queda claro Qué cosas puedo coger Y qué no Esto sí puedo cogerlo, ¿no? Porque brilla Ah, vale Lo que esté como resaltado Estoy grabando Tengo audio Esto ha salido bien Más o menos Pero no sé cómo Vale Tiene que ser una poción O algo, ¿no? Pero no Venga, tontito Es que me revientan, cabrón Pero mirad Hemos llegado Ya al tercer piso Pero no hay cofre Tercer piso Antes no llegué, creo Mite aquí Estoy muerto Bueno, ¿puedo bajar? Directamente Full cacao Estoy muerto, ¿no? Almas Almas sacrificas a tu maestro 56 Y cada vez tengo menos oro No entiendo Tengo que mejorar Lo de mantener el dinero ¿Verdad? Repurchase Bob Para esta vida Para esta vida Vale Hombre, puedo no gastar Mira Desbloquear cristales Que aparecen No sé qué Vale Debería mejorar esto Pero claro 200 A pillar esto, tú Dice que aparecen hechizos Ah, mira Shadow Bolt Vale Ahora tengo un hechizo Bien, bien, bien La cosa va progresando, ¿no? Cofrecito Dinero Muchas gracias ¿Cómo lo uso? Ah, mira Bueno, ¿quieres usar? Ah, vale Es que no llega ¿Qué rango tiene? Ok Hostia Pues así puedo llegar Más lejos, ¿no? ¿Y cómo recupero El maná, tío? Ah Con un poco de estrategia Podemos evitar bastante daño ¿No? Por lo que veo Por aquí no hay nada Coño, el cofre, tío Casi me lo dejo Vale Presiento que voy a llegar más lejos ¿Qué es eso? Uf, qué bien lo he hecho ¿Qué? No sé qué he cogido Ah, es un hechizo Thorn Barrage Luz en venena Cojonudo Los en venena Eso está guapo Lo que El maná No sé cómo conseguirlo, ¿eh? No se regenera Solo el maná ¿Cofre? Ah, está ahí Creo que siempre hay un cofre, ¿eh? Cuando terminas una 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 Un sótano Creo que siempre hay un cofre Siempre Piso 3 He recuperado un poquito de maná Dos yados, puto Me está gustando el juego, ¿eh? Me está gustando bastante Gust Impocas un tornado Que daña y empuja A los enemigos Durante 3 turnos No Voy a cargarme con el veneno Uf He forzado mucho ahí, ¿eh? Voy a ver Me ha hecho dañito Vale, estoy consiguiendo ahora Bastante pasta, ¿eh? ¿Cofre? Ahí está Piso 3 Eh, ahí hay algo también Vale Y recuperando un poquito de maná Creo que guardas un poquito de maná Entre pisos Vale, ¿esto qué será? Un ataque en área Vamos a probarlo, ¿no? ¿Cuánto daño hace? 28 Maná 25 Hostia, dos golems, tío Calentada, ¿no? Vale No le doy Uf Mi vida, tú Bueno, pues estoy consiguiendo Mucho Mucho oro, ¿eh? ¡Ah! Bueno, he conseguido un montón Lo que me quita mucho oro, ¿eh? Me quita mucho oro Otro ataque Y otro de vida Otra vida más Esto es un vicio Escuchame, ¿esto es un vicio? ¿Qué es eso? Ah, el Shadow Bolt Es verdad ¿Algo por aquí abajo? La trampilla Vale Bueno ¿Te pones a mi nivel? Qué cabrón Vale Está bien Qué parís se le ha dado, ¿no? Ahora pego mucho más Porque cada punto Son cuatro de daño Eso es un montón Igual renta Subirte el daño, ¿eh? Y guanchotear a los enemigos Soy gilipollas, perdón Mira, tontito Eh, he hecho eso nuevo Vale Fuego en área, ¿no? ¡Es enorme! A ver Una lluvia de fuego Y lo quemo Aquí hay cositas Vale Cofrecito Escuchame, este juego es un vicio Por favor Pero insisto de nuevo ¿Vale? Arriesgo a ser pesado Que le falta un botón Para pasar turno Con eso sería perfecto, tío Ah, no llego Casi se mueren No voy a coger eso Me encanta como en cada run Llegas cada vez más lejos Y más lejos Y más lejos Eso me encanta Al siguiente voy a darle todo daño En el siguiente run Voy a dar todo el daño ¿El cofre? Ahí está Coged siempre el cofre Por lo que veo Cuando limpias la habitación Siempre Siempre te sale un cofre Siempre Mi master Es un moron Quita señora Estoy muy tocado de vida 248 ¿Cuánto me vas a quitar? Joder Retené la muerte 111 ¿Cómo guardo oro, tío? ¿No hay una forma De guardar oro? O sea ¿No hay una forma De gastarlo Antes de perderlo? Eh, recupo una maná Qué guay ¿Qué es eso? Eso es nuevo, eh Quita Vale, ¿qué es esto? Ah, la misión Finalmente Vale, vale Hostia He puesto veneno En la cerveza Técnicamente Técnicamente Lo he envenenado Stain to vine Me han dado un logro Un locked Vainion Vainion Vale, si bebe A cerveza Morirá Ah ¿Y si lo hay otra vez? Vale No quiero ese hechizo Hay un cofre ahí Perfecto Tengo que porque el maná Se te recargase por movimientos Mientras haya enemigos cercanos ¿Sabes? Pero igual estoy pidiendo demasiado ¿Qué poco ha faltado, eh? ¿Qué poco ha faltado, eh? He avanzado muchísimo Vale, le entregas la birra A la cerveza A tu maestro Lo huele Inhala profundamente Y camina Inocentemente No sé qué Vale Le echa La cerveza A la planta ¿Por qué lo haces? Creí que querías una cerveza La suja está a la planta Se ve sediento Crash, estaba muy deshidratada Dice ahora que estoy despierto Puedo enseñarte Un par de cosas Solía ser un alquimista Experimentado He aprendido cosas ¿Cómo? I learned a thing Or two Ah, vale He aprendido una cosa o dos Acerca de pociones ¿Quieres mejorar los frascos? Ahora puedo tener frascos Número de frascos en uno Desbloquea la probabilidad De que los frascos Se vienen en estaciones Que aparecen en las mazmorras Incrementa la curación De los frascos en diez Qué guapo Vale, ¿qué es lo siguiente? Encontré una única No sé qué Cofre mágico Vale ¿Quieres que consiga un cofre? Ese es tu deseo Vale Como desees, maestro Dice Desbloquea la probabilidad Que los enemigos Suelten armaduras Dos de daño Uno de daño Y diez de vida Para esta run Venga, vale ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una runcita más ¿No, gente? Una más Una más Y una más Y una más Vale Gua, soy bastante fuerte ahora ¿Eh? No me doy ni cuenta Es para mí el botón De recoger Y No me doy ni cuenta Chicos Eh, aquí hay algo El ratón no vale para nada Aquí al menos no Los ojos estos pegan muchísimo Pero yo pego más Vale, pero siento que voy a llegar al boss Ay, mire, coño Tío, el cofre Debería aparecer a tu lado Sería más cómodo ¿Ya tengo 150 de oro? Qué rápido, ¿no? Así que Debe haber una forma De gastarte el oro Antes de perderlo ¿Sabes? Igual llegando a un punto concreto A la mazmorra Hay un vendedor O algo así ¿Sabes? Vale Voy a llevarme esto El golem pega mucho, tío Logres bloqueado Golden Phoenix Obténs mil de oro Vale, mil de oro en total Me siento cómodo Utilizando el ratón Que no vale para nada Ah, ya hemos abierto aquí Mana Church Ah, puedes consumir un hechizo Que no quieras Para cargar tu Tu hechizo actual Eso está bastante guapo Me gusta Coño, ¿estaba vivo todavía? Creo que lo había matado Tío, qué rabia Una manzanita Qué rico Toma Piso 5 Aquí morimos Llegaré al 6 O al 7 Por lo menos Yo creo Puto ojo Lo que tanquea, ¿eh? Creí que le mataría antes Pega mucho el ojo Es el enemigo que más pega Bueno, el golem también pega unas hostias Que no veas Vale, gente He sacado mi periplo aquí, ¿no? 161 Joder, qué poco, tío Rise Turno especial 2 Daño 41 Vale Bueno, he llegado más lejos ¿Ves? Cada vez llegas más y más y más lejos Eso está muy guapo Necesito retener oro, ¿eh? Pero También necesito hacer más daño Vale He mandado dos logros And my axe The demon within A ver The demon within Compra 10 mejoras Y el otro Desbloquea equipo Hemos desbloqueado equipamiento A ver la poción ¿Tengo para comprar la poción? No Mil Vale 25 más de vida, ¿no? Eh, una más La última, gente Que ahora Los enemigos sueltan equipamiento Armaduras Sueltan Dodgy Eso es nuevo, ¿no? ¡Coño! ¿Qué me han dado? Molten sword The hit is made Molten lava Molten sword Bonus de oro 5% Vida 6 Maná 7 The hit is made Of molten lava It's highly impractical Since it will melt your hand Vale O sea, me da simplemente Vida y maná Y bonus de oro Ya está No me da nada más Joder Para el aspecto que tiene Una espada así brutal Joder Pensé que me daría daño Más que sea Puto ojo este, tío Como te lo he liado Eh, defensa 5 Ese equipamiento O sea, son objetos Estilo Isaac ¿No? O sea, son objetos Que mejoran mi personaje ¿Qué guapo? Eso voy a quedárselo antes Pero claro No sabía lo que era exactamente Ahora gano más defensa O sea, tengo más defensa Recibo menos daño Buah, vaya guantazos pego, ¿no? Otra corona más O sea, las acumulo Hoy voy ¿Esto qué es ahora? Lady Shocker 7 de maná Daño hechizo 3 Daño 2 Qué guapo, tío Voy a llevar esto Que es el que envenena Está guapo Aunque me gusta más La lluvia de fuego, eh Otra Molten Sword De estas Igual suelten Demasiado equipo, ¿no? Igual suelten Demasiados objetos Llevo 5 objetos En el segundo piso No tengo problemas Por cuestión de De balance y tal Mira, otra más Otra Qué cojones Creo que Demasiados objetos, eh Ven aquí Ay, no llega el hechizo Me ha arriesgado, eh Mi cofre Ahí está Aparece como en la mitad Del mapa, ¿no? Del escenario Joder, es que me quitan Me quitan más del 50% Del oro que genero, eh Parece hacienda esto, coño Parece Twitch Eh, esa flor No sé qué es Creo que es maná, ¿no? La segunda flor Que cojo Pero no me doy cuenta De lo que es Pues la cojo muy rápido Eh, había un estante ahí Habrá bosses en este juego, gente Grand Amulet Probabilidad de dodgy Probabilidad de crítico ¿Cuántos objetos habrá? Me ha pegado crítico a mí ¿Será que los atributos que yo gano También los ganan los enemigos? No, no Un rebuscado, eso Vale Igual, podemos llegar al último No creo, pero Intentarse intenta ¿Qué es esta espada? Probabilidad de encontrar objetos 5% más Vida 6 He forzado ahí Pero creo que no me ha dado Creo que lo he dodgyado, creo Estoy dodgyando, eh Joder, lo que dodgyo, tío Eh, tremendo vicio de juego, ¿no? Eh, objeto nuevo Daño 2 Probabilidad de encontrar objetos 5 2y5 Otra flor de esas No vi lo que era ¿Era maná? Gente, perdón No me doy cuenta Lo cojo muy rápido Y de verdad que no me doy cuenta Piso 7, eh Progreso Vale, el amuleto Que esto daba Dodgy crítico Vale Me ha pegado crítico en a mí también Coño, un cofre aquí Guay, por la cara Si por ahí vine Ah, dodgy, dodgy Coño, lo que me pega el tío este, ¿no? Me están partiendo la cara Eh, te equivocaste al lado Bien Qué puto vicio de juego Que alguien, por favor Que alguien, por favor Que alguien me saque de aquí Señora Puyatazo Nooo Bueno, da igual No es tan malo el cristal, ¿no? Ah, esa hoy Es en área Sí Creo que es mala Au Vale, en el siguiente piso me muero 100% Necesito los frascos Para poder curarme Toma 25 de curación 600 de oro De los cuales voy a perder Más de 300 Tengo que reducir Lo de que me quiten ¿Vale? O aumentar Lo que Lo que mantengo Vale, 5 de defensa Bien ¿Esto qué era? Kitten fine, mi vida Me muero Me muero, chavales ¡Ah! Hemos llegado súper lejos ¿Eh? Hemos llegado súper lejos Vale, y ahora Podría gastar todo en daño Pero yo creo que Lo del frasco Incrementa la curación Del frasco en 10 Me han dado un logro A flasks A day keeps A flasks a day keeps the masters away Desbloquea el frasco Aquí Y lo que me queda Evidentemente ¿Otra run? No, no, no Paro ya, paro ya Chicos Esto es un puto vicio ¿Queréis que Hagamos otro vídeo? Bueno A masters Is a moron ¿Vale? Mi maestro O el maestro Es un gilipollas Juegazo Lo tenéis en la descripción ¿Cuánto cuesta? Os lo voy a decir ahora mismo ¿Vale? 11 euritos Que está bien Está bastante bien Para las horas que puede darte este juego De locos Espero que en la puerta Esa roja que sale aquí Ah, es que igual Igual vosotros no lo veis Pero aquí salen varias puertas Que son los diferentes niveles Y la última de todas es roja Posiblemente sea un boss ¿Vale? Y así que podemos verlo En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Dejad un like Vente a Twitch Dejad un comentario Lo que sea Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!